hola cómo están espero que se encuentren bien hoy quiero hacer que me han pedido un jabón para trastes desengrasante espero que que éste les pueda servir de mucho este jabón lo hice con un jabón sote el que tengo ahí en el canal y leche limón jugo de limón entonces me salieron dos de estas y ya tengo aquí no lo pude rayar porque no se me han durado entonces lo hice así pedacitos yo pienso que me va se me va a deshacer rápido le voy a echar un litro de agua y también le voy a echar una taza de vinagre y una taza de bicarbonato también le voy a echar en amazon compré esta esta bolsa de jabón dice que es para para los platos y es de limón también así es que pienso que nos va a quedar bien concentrado también le voy a echar un litro de cosí limones y lo los licué miren aquí tengo el agua la voy a calentar para no echársela así helada porque lo he tenido en la refri para que quede más concentrado le voy a echar un litro yo pienso que es un litro que tengo aquí pero primero le voy a echar el agua caliente voy a echar un litro vean aquí tengo el agua caliente voy a para medirlo este es un litro así y me voy a echar el jabón ahí y lo voy a deshacer no no se me no se me enduró bien entonces bueno para para hacer como yo lo quería para hacerlo líquido pienso que me va a salir mejor porque rápido se me va a deshacer lo pese y me salieron 500 gramos vamos a ver cuánto nos sale yo pienso que me va a salir más de un galón hoy lo voy a disolver lo voy a dejar así reposando para mañana para ver cómo ven con el agua caliente rápido se disuelve le voy a echar también ahorita lo 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 de limón yo creo que ya está caliente ah no lo voy a seguir calentando porque no como estaba congelado lo voy a calentar más mientras voy a que se mea que se deshagan el jabón ya se está deshaciendo como estaba blandito lo hice hace dos días dos días dos días a y a a a a a a a a está haciendo espuma y ya echándole este le voy a echar este para qué porque pienso que como que va a costar que se disuelva también le voy a echar el bicarbonato a ver si no me sube cuando le eche el agua de limón pienso que me va a salir bastante porque este es como una libra vamos a ver cuántos gramos son no tiene yo pienso que vienen siendo como 500 gramos y rápido se deshacen yo pensé que me iba a costar me voy a echar el bicarbonato antes de que se me enfríe el agua porque me salieron el jabón en barra me salieron dos marquetas o dos de 500 gramos cada uno me voy a echar el bicarbonato y como tiene el bicarbonato ahí y el vinagre hace reacción bien con sólo que no me vaya a rebalsar a mí me gusta siempre echarle bicarbonato al jabón de traste porque siento que me ayuda mucho a limpiar a limpiar bien miren se está espesando a ver cuánto me sale voy a traer el el agua de limón hoy si ya está caliente lo voy a medir me salió menos de un litro pero se está colando vean que amarillito los limones eran amarillos cerran a ¡Gracias! Miren, yo como solo ando buscando Donde venden un aparato Esta cosa Me la encontré ahí en la segunda En 2.99 Y vieran como me ha servido Ya tengo como dos años quizás de tenerla Y me ha servido de mucho Bueno, miren, la voy a dejar así O le voy a echar otro litro más de agua Para ver como me amanece mañana Van a ser 3 litros A ver si me amanece duro Le voy a echar más agua Si no, así lo voy a dejar Con esto ya son 3 litros De agua que le he echado Al 500 gramos de jabón Una taza de vinagre Y una taza de bicarbonato Ven Si me amanece duro Entonces le voy a echar más agua Lo voy a dejar así Me gusta el color que tiene A mí me gusta limpiar bien No me gusta desperdiciar Viene rico Al limón se le siente El jabón este en polvo Era de limón Y el agua de limón que le eché Así una libra era 500 500 gramos Porque dice 16 onzas 16 onzas Hacen una libra Son 500 gramos Ya no se le siente Abajo Todo está disuelto ya Y lo dejo así Y mañana se los muestro Cómo amaneció Y cuánto más de agua le puse Nos vemos mañana Vean cómo Cómo me amaneció hoy Se Ha sentado Pero Con la batida Ya se va A mezclar bien Y Le voy a echar Otro litro más De agua caliente Para ver cómo me queda Ya con el agua caliente Se está disolviendo Se está disolviendo Y ya van a ver Cómo me va a quedar Va a quedar espesito Voy a Ahorita tiene Cuatro litros De agua Anoche le eché Tres Y uno ahorita Y ya está Y ya está Y ya está No quiere diluirse bien. Pero lo voy a seguir moviendo hasta que quede bien diluido y veremos como le voy a hacer con el otro globo. Con ese sí tal vez. Estas no son muy potentes para disolver. Ya se está disolviendo. Si no se disuelve bien, se puede volver a poner a la cocina, a que se caliente más. Pero no, miren, ya se está disolviendo bien. No lo voy a envasar ahorita. Lo voy a envasar hasta mañana o más noche. En la noche. Porque a veces se vuelve a endurar. Entonces lo quiero envasar hasta que ya quede igual, que no se congele. Porque a veces ya me ha pasado más antes que lo envasaba y después no lo podía sacar de la cosa donde lo ponía porque estaba bien duro. Entonces ahora yo le echo agua hasta que ya deja de cuajar. Si pasa un día y no se cuaja, pues digo yo, ya está. Como ya se está deshaciendo, ya está más espeso. ¿Ven? No, ya está deshaciendo. No, ya está deshaciendo. No, ya está deshaciendo. Vean cómo está ya. Ya no tiene pelotitas, pero lo voy a dejar así. A ver cómo se pone más noche. No lo voy a tocar, solo lo dejo así para ver cómo sigue. si ya bien noche no se me ha congelado entonces lo voy a envasar pero para mientras lo dejo así miren como como está haciendo espuma a pesar de que le echado mucho limón pero tiene bastante espuma en la noche se los muestro como me ha quedado bueno miren ya son las 11 le di la última batida nos quedó bien realito quedó bien bien ralo no estaba espeso pero ahorita son las 11 y media de la noche ya tiene 12 horas entonces vean está se volvió a endurar le voy a echar un litro más de agua para ver cómo me queda pero para mientras lo voy a batir entre más más se bate queda más brilloso el jabón si no si no se bate mucho no me gusta porque no queda sin brillo y cuando se bate bastante me gusta con el brillo que se agarra igual a los jabones comerciales por eso me gusta batirlo mucho yo hablándoles y haciéndoles ruido verdad espero que me hayan escuchado vean como como quedé que hace ayer salí del hospital vean como como vengo donde me pusieron la donde tenía el catete para me ingresaron estuve tres días ingresada me y me dieron choques eléctricos así que me tenían con suero y medicina en el en el brazo y como me dan pastillas para para adelgazar la sangre por eso cuando me apoyan se me pone así bien morado me queda ahí la sangre entonces vean está muy duro le voy a echar un litro más de agua a ver cómo como me queda agua caliente le voy a echar para ver cómo y así lo voy a dejar para mañana a ver cómo me amanece si ya no ya no se endura entonces lo lo voy a a envasar pero si me amanece duro no lo voy a seguir dejando así no 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 pero todavía está duro le voy a echar el otro tenía tres litros y con estos dos que le eche van a ser cinco litros si ya no me amanece duro me amanece como lo deje ahora entonces lo voy a envasar si no lo voy a seguir batiendo le voy a echar más agua y en la noche ya pienso que que ya no se me va a volver a durar a endurar entonces lo voy a envasar pero para mientras no no lo quiero envasar todavía porque se me congela adentro yo lo voy a seguir batiendo unos 15 minutos más porque quiero que me quede bien bien bonito y mañana veo cómo cómo está si ya no se me duró lo voy a envasar espero que les guste se animen a hacerlo el jabón en polvo que le eche pues pienso que tal vez no pueden encontrar de esa marca pero ustedes pueden ponerle la marca que ustedes quieran y que conozcan de donde ustedes viven que ven que es buen jabón en polvo entonces se le pueden poner yo mañana le voy a echar jabón líquido también para que quiero que me quede bien concentrado recuerden que tengo el otro canal si te gusta pasar a visitarlo se llama crea con nanny es un canal de crochet y si a ustedes les gusta tejer pueden visitarlo y si les gusta el contenido y no sean suscritos suscríbanse si les gusta me regalan un like así es que nos vemos mañana o nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya gustado me regalen un like y mañana se los muestro si ya lo envaseó o todavía le voy a seguir echando agua muchas gracias que dios los bendiga vean como me quedo el ya lo tuve como 34 días así y ya no no sé en duró más está lo normal ya no se me asentó no tiene agua abajo y bien miren cómo está yo pienso que ha quedado con esta textura por el limón que le eche pues como licuelas cáscaras y todo eso entonces por eso pero no hace mucha espuma pero si le limpia bien y me queda sin grasa los trastes entonces bueno a mí no me gusta que haga mucha espuma porque primero me arruina las manos y lo segundo que se gasta más agua cuando los jabones hacen mucha espuma entonces yo no con solo de que limpia bien y que desengrase es suficiente para mí no es necesario que eche demasiada espuma yo lo voy a envasar aquí espero que me quepa en este que lo estoy reciclando dice qué agarra casi dos galones 1.95 7 litros con 39 gramos quizás es lo que agarra este este contenedor entonces lo voy a lo voy a pasar aquí para guardarlo lo voy a poner en un pichel primero porque con la cubeta se me va se me va a caer entonces el primer lo pongo en el pichel y después lo lo voy a ir echando me encanta el olor que que he hecho y recuerden que lo pueden hacer ustedes que primero lo hice sólido multiplicar el jabón sote y después todavía me queda la mitad de lo que me salió del jabón entonces aquí lo voy a pero que se mire bien bien le pueden echar del jabón en polvo que tengan ustedes no es necesario que le pongan el que le puse yo la marca que le puse yo de casualidad encontré ese ese jabón allí en amazon y lo encontré muy barato pero ustedes le pueden echar del que el que ustedes les guste y quizás van a le van a saber todo quizás todo manche pienso lo que me va a caber todo me a la mitad va ahorita ustedes si quieren pueden hacer solo la mitad de esta de esta cantidad yo le vieron la cantidad que le puse le puse todo él pues yo le digo la marqueta no sé cómo le dirán ustedes me escupo hasta le hace falta todavía le cabe más por aquí están así que me salieron casi dos galones espero que les que les guste y ustedes lo hagan aunque le cambien los ingredientes pero más o menos es una idea porque no no sé de dónde me verán y tal vez no tienen los mismos los mismos jabones que que yo tengo entonces espero que lo hagan y les quede bien comentenme si que les pareció y si les gustó regalenme un like si no se han suscrito suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo gracias dios los bendiga